El fútbol es mi pasión Yo siempre he querido ser futbolista profesional y mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo, James César Nieva, entrenador, dice que el deporte es una excelente herramienta para formar integralmente a las nuevas generaciones La importancia primero es la disciplina, van a tener una buena disciplina, se van a alejar con la drogación, cosas leañas que hay dentro del barrio, van a fomentar dentro de su disciplina, van a tener una formación Él afirma que para arrebatarle los niños a la violencia se necesita el compromiso de entrenadores, familiares y de toda la comunidad Nosotros damos una orientación, pero eso también depende de casa, depende de la casa, de las formaciones que tienen los padres, de los mismos colegios, de la misma comunidad Aseguró que falta compromiso político para que más niños se sumen a estas prácticas saludables El gobierno debe tener más apoyo dentro de los barrios, dentro de las comunidades, para que los pelados tengan esa posibilidad de entrenar, de tener una buena disciplina Porque hay muchos niños que no tienen el poder económico para estar aquí, que tienen el poder económico, no tienen pronto unos guayos o una implementación Mientras muchas escuelas inician la temporada de vacaciones, estos niños entre los 4 y 12 años seguirán entrenando para mejorar su nivel deportivo Y practicar lo que más les apasiona en la vida, el fútbol